Amigos de las redes sociales, como siempre es un placer saludarles e invitarles a que estén muy pendientes de qué estamos haciendo para que ustedes conozcan lo hermoso que es nuestro estado de Yucatán. Síganos a través del Facebook de Socializando Ando, de Adi Pérez Echeverría, por supuesto de Para Servirle, también a través de Beturcelay, La Cara Amable de la Comunicación, síganos a través del Twitter de Adi Pérez PS y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube de Adi Pérez TV. Está de más decirles que también estén muy pendientes de lo que hacemos en Canal 13 de Televisión en Mérida, Yucatán. Nuestro estado es rico en costumbres, tradiciones, en lugares arqueológicos, zonas con cenotes, en fin. Tenemos una maravilla de estado en Yucatán. Les invitamos a que si todavía no conocen Yucatán, ¿qué esperan? Vengan, hoy me encuentro aquí en la ermita de San Dieguito de Alcalá, en el municipio de Tecach. Hermosa la vista, como ustedes pueden observar, estamos en esta ermita y es hermoso estar conviviendo con la naturaleza, pero sobre todo con la calidez de su gente. Así que están cordialmente invitados a que si vienen a visitar Yucatán, no dejen de visitar Tecach. Aquí los esperan con los brazos abiertos.